Y tengo ya en la línea, en videollamada, a Javier Corral. Javier, muy buenos días. Muy buenos días, Aníbal. Muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista. Y además por esperarme, porque ayer andaba un poco ocupado. A propósito, ¿consideras que es una casualidad o consideras que te la tenían guardada? Porque ayer cuando me comentabas en los WhatsApps que habían juntado el cumpleaños tuyo con el de Cintia, tu esposa, yo pensé, bueno, uno era pasado mañana, el otro era hace dos días. No, no, pero ayer fue tu cumpleaños y ayer te dieron a conocer esto. ¿Sientes que te la tenían guardada de alguna forma o que fue intencional? Pues mira, ahorita ya no descarto nada, pero si el propósito era echarme a perder mi cumpleaños, en una semana que nos hemos dado de vacaciones, Cintia y yo, hemos juntado nuestros cumpleaños. Yo cumplí ayer, ella cumple el ocho. Y no descarto por los contenidos de las conversaciones que hubo en los chats de diputados que esto fuera como mi regalito del cumpleaños. Me mandaste una captura de pantalla de lo que al parecer es un chat interno, me decías, de un diputado con otro que dice ya le tenemos su regalito a Corral. Pues mira, esto te habla del nivel de la política en el Estado y particularmente en el Congreso, y te habla también de la baja calidad de quienes están al frente de estos procesos. Concebir así un procedimiento como el que se inició, pues no habla más que mal de ellos. Así que vamos a lo sustancial. Sí, hablando del procedimiento precisamente, he leído que en el 2017 se firmó un convenio en el que se le obligaba al gobernador del Estado a reducir su salario, se le prohibían viajes en avión de primera clase o en jets privados de la flotilla del gobierno estatal, entre otras cosas, son alrededor de 10 puntos los que se enumeran aquí. No sé si quieras que te lea los 10 y luego los comentas o que vayamos de uno en uno. Como tú prefieras. Vamos a ver cómo se da la dinámica. El primer punto, la omisión de concluir la compraventa de los siguientes inmuebles, casa de gobierno y la oficina alterna del gobernador del Estado, así como diversos inmuebles, propiedad del gobierno del Estado. En teoría estabas obligado como gobernador a hacer eso y no lo hiciste. Bueno, en realidad el decreto que publicamos nosotros de austeridad, lo que buscaba era recursos adicionales, ingresos adicionales para el Estado. Estos recursos no estaban ni presupuestados ni eran parte del presupuesto del Estado de Chihuahua. Lo que buscamos fue vender algunas propiedades, vendimos algunos terrenos, vendimos cientos de vehículos. Lo que no pudimos vender fue la casa de gobierno, lo que era la casa alterna que usaba Duarte para hacer todas sus pillerías. ¿En la avenida Zarco? En la avenida Zarco. Y tampoco pudimos vender las aeronaves. Ese fue nuestro propósito a lo largo de toda la administración. De hecho, hicimos varias convocatorias. Sin embargo, pues los compradores nunca llegaron. Porque llegaron algunos, pero en realidad Aníbal con montos mucho más bajos. Ok, pero había la obligación del gobernador de hacer esas ventas. Ese documento del 2017 obligaba, te obligaba a algo que finalmente no pudiste concluir. No, no, no nos obligaba. Lo que decretaba era la venta de esos bienes. No estábamos obligados a vender, y menos por debajo de precio de avalúo, bienes o infraestructura del gobierno del Estado. De hecho, eso fue lo que al final del día impidió vender también el helicóptero que había compradores, pero abajo del avalúo. Y ahí sí nosotros, ahí sí tendríamos una responsabilidad de carácter patrimonial. Si lo hubieran malbaratado a un compadre. De hecho, nosotros lo que no quisimos fue malbaratar esos bienes. Varias aeronaves salieron a convocatoria una, dos o hasta tres veces a lo largo de nuestra administración. Y no tuvimos lamentablemente compradores, pues como también el propio presidente López Obrador ya se ha dado cuenta, yo le comenté la experiencia nuestra precisamente en un viaje a Ciudad Juárez. Le dije lo complicado. Imagínate, el avión del gobierno del Estado, ahora imagínate el avión presidencial. Yo le platicaba, pues de que era muy complicado vender esas aeronaves. Entonces, el decreto de austeridad lo que buscaba era precisamente poner en venta esos bienes para recursos adicionales, pero no estaba ni obligado ni mucho menos condicionado a vender a cualquier precio. Eso sí, no lo íbamos a hacer nunca, como no lo hicimos tampoco con la casa de gobierno. Podríamos vender otros bienes. Te leo los diez puntos, porque hay otros temas dentro del mismo tema que debemos abordar. El punto número dos, la omisión de concluir la compraventa de la flota aérea propiedad del gobierno del Estado, lo que están mencionando. Tres, la omisión de concluir el procedimiento de subasta pública de 500 vehículos propiedad del gobierno del Estado. Cuatro, el incumplimiento de la prohibición para que los funcionarios públicos viajaran en primera clase en vuelos comerciales. Cinco, el incumplimiento de la prohibición en vuelos comerciales realizados por el titular del Poder Ejecutivo fuera del Estado para eventos ajenos por completo a las funciones del gobierno estatal. Seis, el gasto excesivo erogado por los siguientes conceptos, combustible y mantenimiento de la flotilla aérea del gobierno del Estado, así como también el pago por los servicios de los pilotos contratados. La nula implementación de medidas de austeridad tendientes a reducir el sueldo de los altos funcionarios de gobierno. ¿Y en algún otro punto se habla de utilización no clara de recursos para combatir el COVID? No, se habla de la... Bueno, yo todavía no soy notificado de la denuncia como tal. Conozco una que circuló en algunos medios, en donde también se habla de la omisión de presentar iniciativas de ley para eficientar el gasto y en otra el tema del plan, la reorientación que hicimos de recursos para atender la pandemia. Bueno, pues mira, son varios asuntos. Yo en principio lo que te diría es, es falso. Estos son puntos que obviamente nosotros vamos a contestar uno por uno, porque va a ser una gran oportunidad para nosotros para reiterar el gobierno que fuimos en el manejo escrupuloso de los recursos públicos, cómo nos sujetamos realmente a un plan de austeridad. Se acabaron los vuelos en primera clase para funcionarios públicos. Todos eran para, cuando tenían que ir a la Ciudad de México, en vuelos comerciales, en clase turista. Cuando algún funcionario llegó a utilizar, por iniciativa de él, creo que fue un caso o dos, no me acuerdo exactamente, pero todo eso lo vamos a documentar, esos funcionarios tuvieron que pagar. Yo, por supuesto, jamás utilicé una aeronave del gobierno del Estado para asuntos ajenos al gobierno o para asuntos personales. Eso no me lo pueden acreditar nunca porque están las bitácoras, está el registro. Obviamente, los gastos de mantenimiento de las aeronaves efectivamente son gastos muy altos, pero eso es un gasto que está prácticamente estipulado por los mismos requerimientos de las aeronaves. Es un tema de seguridad. Debo decirte que nosotros restringimos lo más que pudimos el uso de esas aeronaves y, obviamente, los mantenimientos sí se tuvieron que dar porque hay un cumplimiento, una norma técnica en materia de aviación de que se tienen que registrar. Y, precisamente, por esa causa es que nosotros habíamos tomado la decisión de vender las aeronaves por el alto costo de mantenimiento que generan. Yo te puedo decir que, a diferencia de lo que se dice, nosotros hicimos varias reducciones de nómina de personal de confianza del gobierno del Estado, decisiones que, por cierto, Aníbal, en su momento, pues fueron muy, pero muy costosas políticamente. No hay una decisión más dura para un gobernador o para su equipo que tener que reducir el número de personal. El primer recorte que nosotros hicimos fue llegando. Hay que acordarnos de aquellos 1.107 trabajadores de las juntas de agua que fueron liquidados. Muchos eran aviadores, pero, obviamente, pues también hubo otras plazas que tuvimos que reducir. Yo realicé 3 ajustes a la nómina, Aníbal, durante mi gobierno, precisamente para achicar el tamaño de la burocracia. No tocamos plazas sindicalizadas, eso sí te puedo asegurar. Lo que sí obtuvimos del sindicato, y creo que fue un gran acuerdo, fue ya no abrir nuevas plazas en distintas áreas del gobierno. Y con relación a los altos sueldos, pues te recuerdo que nosotros nos rebajamos los sueldos durante la pandemia, como una de las medidas del Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, el Empleo y el Ingreso Familiar. Entonces, son cuestiones que son muy absurdas, primero porque no aportan ninguna prueba. Bueno, de hecho, ya le dejaron a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado que sea ella quien aporte las pruebas que el promovente del juicio, del que también ahora, más adelante, si tú quieres, podemos platicar, no aportó. Mira, tan es así, Aníbal, tan es absurdo, tan es ilógico, que te voy a compartir en esta entrevista información muy relevante. Y te quiero, porque es una treta lo que se está manejando, yo podría calificarla de ridícula, la demanda, de una vacilada. Me acusan de omisiones, cuando en realidad hicimos todo para generar un ahorro, para cuidar el gasto público. Nosotros fuimos el gobierno que determinó cancelar todo el pago de la telefonía celular a todos los funcionarios del gobierno de Chihuahua, con excepción de áreas de protección civil, con algunas áreas de la Fiscalía. ¿Cuáles son las revelaciones trascendentes que nos dicen por ti? Si me permites, te voy a ir platicando, mira. Pero, efectivamente, quiero decirte, el tema es, no solamente bajamos sueldos... Es que te entiendo, mira, Javier, a mí se me hizo muy raro, inclusive ayer platicando con el licenciado Gerardo Cortina Murra, él me dice, es que yo tenía contratos con los anteriores gobiernos a Javier Corral, y luego Javier Corral ya no me dio ningún contrato. Entonces, eso generó problemas en mi familia, y luego me mencionaba que él ahorita, el único problema que tiene es con su esposa, porque ya no le puede dar el chivo completo, y cosas por el estilo. Sí es extraño que sea un particular el que demanda a un exgobernador, y que no sea formalmente la Secretaría de Hacienda o algún área del Congreso del Estado que al revisar documentos encontrara evidentes distracciones de dinero público, de recurso público. Sí es extraño, pero acá lo que yo siento que a los ciudadanos nos interesa, porque es evidente el pleito que hay entre tú y esta administración, lo que a los ciudadanos nos interesa es que si algún error o si alguna irregularidad de honestidad en el manejo de los recursos hubo, se castigue. Pero a mí me gustaría ver más en esto. Mira, lo que leo de lo que declaró ayer el presidente de la Comisión Constitucional, de puntos que está, la Comisión Constitucional, declara Gabriel García Cantú, esta comisión no va a meter a la cárcel a ningún funcionario, solamente es un juicio político donde se busca la inhabilitación de ese funcionario que se excedió en las facultades que tenía con su cargo público. Vaya, a lo que quiero ir es, obviamente tú vas a negar todo, pero en el fondo la sustancia ¿cuál es? Bueno, yo te puedo decir que este juicio político no es más que un acto de venganza de la actual gobernadora María Eugenia Campos por el combate que nosotros dimos a la corrupción, Aníbal, y en el que se destaparon muchos casos de corrupción, entre ellos el de la misma gobernadora María Eugenia Campos, conocido como el de la nómina secreta de César Duarte. Gerardo Cortinas Murra es un personero, es un instrumento y por cierto un mal instrumento de esta pretensión de venganza política, porque este empobrecido ciudadano independiente como él mismo se ha definido, pues no es ningún empobrecido. Él es actualmente un aviador del Congreso del Estado de Chihuahua. Gerardo Cortinas Murra está contratado por el Congreso del Estado de Chihuahua. Yo le pregunté ayer si ya había obtenido algún contrato por esta administración, me dijo que no. Bueno, pues entonces vamos a mostrárselo en unos minutos más en mi página de Facebook voy a subir el contrato de prestación de servicios de apoyo que tiene suscrito Gerardo Cortinas Murra con el Congreso del Estado. En realidad es un aviador que está al servicio de Mario Vázquez Robles, el coordinador de los diputados del PAN. Es un contrato que suscribió con la dirección de servicios administrativos. Gana 17.241 pesos con 65 centavos mensuales, menos el impuesto sobre la renta, le quedan 15.000 pesos libres. Cuento con la copia del contrato, cuya vigencia es semestral. Son contratos que se renuevan semestralmente. Voy a mostrarles el contrato del 1 de enero del 2022 al 30 de junio del 2022. Aunque a Cortinas Murra se le paga desde el 1 de septiembre del año pasado en el Congreso del Estado, de lo cual también tengo copia y tú también vas a poder tener copia porque todo eso lo puedes adquirir en transparencia. Ahora, Cortinas Murra no solo es un aviador del Congreso del Estado de Chihuahua, lo fue también, Aníbal, de César Duarte. También mediante un contrato simulado de pago de honorarios, nada más que con Duarte le pagaban el doble. Fíjate, en los últimos cuatro años del gobierno de César Duarte, Murra, este Cortinas Murra, le costó al pueblo de Chihuahua un millón 176 mil pesos. Mira, yo tengo aquí los registros precisamente del sistema de pagos y las constancias de lo que recibió Cortinas Murra en cuatro años, los últimos de Duarte. En el 2013, Aníbal, recibió 381 mil 600 pesos. En el 2014, recibió 318 mil pesos. En el 2015, recibió 286 mil 200 pesos. Y en el 2016, de enero a octubre, recibió 190 mil 800 pesos. Esto da un total, lo que nos costó este empobrecido abogado, como él mismo se dice, un millón 176 mil pesos. Por cierto, tú puedes adquirir también esta información como medio de comunicación y mediante acceso a la información, por supuesto que te pueden brindar todos y cada uno de los datos que te estoy dando y si no te los dan, pues yo te los proporciono con mucho gusto. Mira, aquí hay un personero que ha sido utilizado para presentar una demanda, una denuncia que no tiene pies ni cabeza, no tiene asidero, viola cualquier norma de carácter legal y constitucional, me quieren aplicar retroactivamente una ley, para el golpeteo político, hombre, para eso, para qué utilizar un personero y no irse directo Mario Vázquez contra ti. Yo ayer platicé con Mario Vázquez. María Eugenia Campos, porque en todo caso, pues ella es la que ha estado diciendo a través de estos meses de que van a actuar y que ha dicho públicamente que le constan las torturas psicológicas que yo ordenaba en los casos penales conocidos como los expedientes X. Es que no solamente tiene esta afición por la mentira, ha terminado por creerse algunas de esas mentiras. ¿Por qué utilizar a un personaje como Cortinas Murra? Pues porque es inescrupuloso, porque lo mismo le sirve a Duarte que a María Eugenia Campos, porque estos personajes a eso se prestan. que ni siquiera tengan el cuidado Aníbal de escoger pues a una persona con más calidad o con más credibilidad. Oye, presentó la denuncia de juicio político, la demanda de juicio político bajo un contrato de prestación de servicios de apoyo al Congreso de Chihuahua y está firmado por Cortinas Murra, por el director de servicios administrativos y por la directora de recursos humanos. En un momento, en la llamada de ayer, él me dice yo tenía contratos con los anteriores gobiernos a Javier Corral, llega Corral y ya no me da contratos. Entonces le pregunto ¿ya tiene contratos con esta administración? Y me dice no, yo no tengo contratos con esta administración. Tal vez salvaguardando el que no tiene contratos con el Poder Ejecutivo, pero sí con el Legislativo como lo das a conocer, pero bueno, al margen de la persona. No, perdón, pero sí para mí es muy importante porque a ver, dices al margen de, pero fíjate Aníbal, lo delicado del asunto. Una gente que está pagada por el Congreso del Estado de Chihuahua ha pretendido o han pretendido presentarlo como un ciudadano independiente ajeno a cualquier interés político y no lo es. Quien depende del Congreso así sea como un asesor o aviador o como lo que sea. Entiendo, mira, ok, lo que yo he visto esto, entrevistas a modo que le hacen a la gobernadora, lo mismo en Excelsior que en imagen, que no sé, en medios estatales, pero en medios nacionales, entrevistan donde le preguntan entrevistas a modo, muy probablemente pagadas. Yo aquí lo he comentado, uno percibe como periodista cuando el periodista está tratando de obtener datos interesantes o cuando solo está tratando de darle por la suya a quien le pagó una publi entrevista política. Yo siento que eso hay, lo percibo, ok, pero ¿qué esperamos los chihuahuenses de ti? Porque los chihuahuenses no queremos que tú ganes o que gane ella, queremos que gane la verdad. Queremos que este gobierno si va a incurrir en corruptelas lo piense dos veces, si va a incurrir en actitudes falsas o actitudes de derroche del dinero público para promover la imagen de María Eugenia Campos en lo que ella ha dicho que tiene la aspiración de llegar a la candidatura a la presidencia de la república o otro tipo de aspiraciones como de enriquecimiento de ella o de algunos otros funcionarios de su gobierno se detengan. ¿Qué tan solo estás Javier en este momento como para allegarte los elementos necesarios para revertir esa actitud en caso de que esté presentándose? Bueno, mira, has dicho una premisa que la celebro que la digas así. No se trata de que aquí triunfe Corral o pierda Corral o triunfe a María Eugenia Campos o pierda a María Eugenia Campos. Lo más importante es el derecho a la información de la gente porque en el derecho a la información lo que hay es una búsqueda de la verdad. Yo confío en que la verdad terminará triunfando sobre muchas mentiras, sobre este nuevo control de medios que se ha generado en el estado de Chihuahua. Yo voy a dar una respuesta puntual a este juicio político que ya se inició. Vamos a ir paso a paso en el juicio político hasta su agotamiento porque lo vamos a convertir en una oportunidad para ir informándole a la ciudadanía las cosas que hicimos en temas de austeridad y que contrastan ya incluso al día de hoy a menos de un año, Aníbal, a menos de un año. Nada más ve el tonel de dinero sin fondo que no volvió a los medios de comunicación fundamentalmente a esos que tú bien, bien describes por los que le venden la entrevista, los que le cuidan la imagen, sonriendo todo el día por acá y por allá. Nada dicen de los 10 días que se acaba de aventar en Londres, en la feria aeroespacial, ni de las comelitonas que incluso son capaces de subir al Facebook los funcionarios del gobierno del estado, del pago de nueva cuenta de los celulares que nosotros ya habíamos suspendido. Entonces, va a ser una oportunidad. ¿Qué es lo que quieren con esto? Lo que ellos quieren es inhabilitarme políticamente, porque lo que el juicio político tiene como sanción es que te inhabiliten para que tú puedas volver a tener un cargo público en los siguientes años. La ley prevé un supuesto. La inhabilitación se puede dar de 1 a 20 años. claro que lo que quisiera María Eugenia Campos pues es eliminarme de la política y no tener que lidiar conmigo como lo va a tener que hacer durante toda su administración porque me voy a defender porque voy a hacer un acopio de toda la información que tengo para irla trasladando a los ciudadanos en función de ese derecho a la información y de esa verdad. Yo creo que ese es el gran tema. Ok, ok. El tema es que tú necesitas espacios donde expresarte y si esos espacios ya están cooptados si esos medios ya están arreglados por el gobierno del estado vas a batallar. Danos una idea a ti te ofrecieron los medios nacionales entrevistas publi entrevistas como cuánto vale una entrevista con los medios que venden entrevistas políticas. Por ejemplo cuánto vale una entrevista en imagen cuánto vale una entrevista en excelsior cuánto en radio fórmula cuánto con lópez dóriga porque uno es el periodismo que uno ve y otra es la publicidad del político que nos cuesta a los ciudadanos y que es una mentada de madre que los políticos lo realicen porque se están promoviendo ellos en lo personal con el dinero de todos nosotros. Entonces si esto se está dando en esta administración nos debemos dar cuenta y debe ser denunciado y debe ser evitado. ¿Tú tienes idea de cuánto valen esas entrevistas? Bueno te voy a hacer una afirmación que para mí vale mucho en la relación que tú y yo tenemos que ya ves que a veces es así como de altibajos pero que es muy buena nunca en mi vida nunca he aceptado pagar una entrevista mira batallé mucho en la campaña a gobernador en el 2016 con el propio equipo de la campaña porque me querían llevar a noticieros que además de sacarte pues notas informativas vendían la entrevista en la cabina eso se hace en el estado de Chihuahua Aníbal aquí en Cuauhtémoc yo quiero decirte y aclararte XCPL nunca jamás ha vendido una entrevista política nosotros tenemos entrevistas a CTU para promover sus fraccionamientos a Golden Inch para promover sus clases pero jamás tampoco hemos entrevistado pero sé que existe esa oye Selena Domínguez estuvo en la dirección de la comunicación en la dirección de comunicación del comité directivo estatal del PAN y me platicaba que ahí se comentaba no es que en PL no venden entrevistas las entrevistas políticas no las venden y le decían ah no seas payasa donde quiera las venden entonces lo que yo quiero que nos digas es cuánto nos está costando si es que eso está sucediendo el que se esté practicando por este gobierno mira ahorita todo el presupuesto del gobierno del estado para medios de comunicación está fundamentalmente orientado a la compra de entrevistas y de espacios tú ve el manejo por ejemplo que este tema del juicio político tiene en determinados medios de comunicación tanto locales como nacionales todo eso está empujado y reforzado por el presupuesto público eso es con cargo a los chihuahuenses no sé específicamente cuánto valga una entrevista nacional me supongo que en algunos noticieros cientos de miles de pesos porque son espacios que así actúan incluso hay convenios de publicidad que el gobierno del estado ha suscrito ahora con varios medios de comunicación en donde no son spots ni son anuncios en portales si tú vas al portal de transparencia puedes ver ahora mismo cuánto le dan incluso a reporteros a columnistas qué es lo que se genera como contraprestación cuando tú haces una asignación presupuestal a un reportero y a un columnista o a un conductor de noticias pues el manejo de la información Aníbal no el espacio publicitario y lo puedes comprobar ahí están los números nosotros tenemos toda la lista de cómo volvieron ya incluso de nuevo los convenios con reporteros en lo particular y con columnistas entonces yo lo que también puedo decirte y con gran orgullo porque sé con qué orgullo lo dices tú tú dices jamás en XEPL hemos vendido una entrevista y con esa misma fuerza te digo jamás nunca en mi vida yo he comprado una entrevista o he dado dinero para que me entrevisten y la verdad de las cosas es que los medios nacionales son los que ahora están más abiertos que los locales en nuestros casos pues porque aquí se depende mucho del convenio de publicidad hay medios que ni siquiera sacan nuestras réplicas o los puntos de vista que yo doy sobre estos temas ni siquiera los mencionan oye ayer un medio de comunicación no voy a decir el portal pero ya lo han de haber leído decía que yo había dicho en mi Facebook fíjate incluso la gente puede ir a comprobar la mentirota que dieron que yo había dicho que el juicio político efectivamente para mañana y que el rencor que yo le tengo a María Eugenia Campos no me iba a quitar mi alegría cuando dije lo contrario dije que el rencor el encono que me tienen no me iba a quitar la alegría de mi cumpleaños pero es que es una distorsión brutal el tema yo lo saco porque con qué armas te vas a defender qué tan fuerte eres todavía políticamente como para defenderte porque te van a vasallar estás luchando contra todo el poder que tiene el gobierno del estado un gobernador en este caso una gobernadora y habrá medios que estén dispuestos a sacar tu versión de los hechos y habrá medios que o la ignoren o la tergiversen qué tan cerca estás de movimiento ciudadano porque se te relaciona mucho del presidente no vas a obtener algún cargo por parte del presidente vaya lo que voy es si sigues de civil te van a apabullar si mira mientras tengamos ventanas abiertas como la xpl con eso tenemos porque esta entrevista la podemos reproducir en muchos lados porque lo que no se informa en muchos de los portales digitales de chihuahua aquí lo podemos comentar y decir porque podemos comentar el contrato de cortinas murra con números con fechas y todo mientras tengamos abiertas ventanas no ha sido en otro tiempo distintas las cosas Aníbal acuérdate de donde venimos y acuérdate de donde venimos ambos en nuestras propias luchas tú contra los grandes intereses de la cámara a veces medio apestado perdóname que lo diga pero a mí me decían y qué vas a hacer con Aníbal me decían pero a mí también también me han apestado muchas veces pero yo estoy formado en esa adversidad no es esta la primera ni la última batalla que voy a dar ahora tengo algo que es mucho más importante que antes ahora hay mucha gente que me acompaña hay mucha gente solidaria enviándome mensajes dispuesta a que organicemos incluso la resistencia política en el estado de chihuahua a la regresión del actual gobierno del estado y por supuesto que lo vamos a hacer porque nos vamos a organizar para resistir lo que es una regresión en muchos sentidos a ver tú decías y qué va a pasar si en el gobierno de María Eugenia Campos salen las corruptelas y si las posiciones son falsas no perdóname ya hay actos de corrupción que hemos denunciado y que lamentablemente pues se sofocan acá por el conjunto de los medios oye pero además que a mí me estén tratando de llevar a un juicio político que porque incumplí el decreto de austeridad cuando estamos viendo de nueva cuenta el derroche el despilfarro y el tonel de dinero de recursos públicos para callar a los medios pues ese es el contraste que tenemos que hacer evidente no estoy solo tengo por cierto Aníbal la solidaridad y el apoyo de muchos compañeros panistas hay algunos que incluso me manifiestan su respaldo y que me consultan si pueden sacar un comentario yo les digo no ahorita no ¿por qué? porque también entiendo que mucha gente necesita su trabajo que hay aspiraciones legítimas dentro del propio partido yo no voy a arriesgarle a nadie su vida ni su seguridad menos la familiar pero por supuesto que he recibido muchos mensajes mira no tienes una idea este tema del juicio político la cantidad de mensajes de solidaridad y para no evadir tu pregunta porque no quiero hacerlo yo he recibido de movimiento ciudadano me refiero a nivel nacional no aquí a nivel local sino a nivel nacional he recibido un respaldo público ostensible a ver el propio Dante Delgado me ha buscado para que platiquemos de estos asuntos ¿cómo puede MC ayudarme? porque yo tengo desde hace tiempo con MC una muy buena relación yo fui su candidato a gobernador ni más ni menos en el 2004 y por supuesto he sido invitado varias veces por el propio Dante a participar en MC yo le he dicho a Dante que yo prefiero tomar distancia en este momento de los partidos porque en algún momento MC va a tener que decidir si se une a la alianza esa que parece un aquelarde un amasiatos sucio entre el PAN y el PRI va a tener que sumarse o actuar solo tú me imagino no estás de acuerdo en esa alianza en que Movimiento Ciudadano se sume a la alianza PAN-PRI que de antemano habla de pues de una gran claudicación en los en los ideales que tenía el panismo en el que tú te forjaste fíjate que si MC tomara esa determinación de subirse a ese barco pues va a terminar hundido con ellos desfigurado desdibujado MC puede resultar una fuerza política emergente importante para no solo para el 2024 sino para el futuro inmediato de México sobre todo si MC moderniza sus mecanismos internos se compromete con la democracia interna transparenta sus sistemas de financiamiento tiene una buena propuesta de país un proyecto de gobierno un proyecto de nación claro que lo podría hacer pero si se suma a esta mezcolanza del PRIAN va a terminar ahí arrastrado por todos estos intereses que que solo son ahora de negocios porque en realidad los dirigentes del PRI del PAN lo que ahora hacen es tener secuestrados a los partidos para sus intereses particulares de grupo y de negocios y tienen como gran coartada Aníbal al 2024 incluso lo presentan como el fin de la historia es que si no nos unimos en el 2024 todo se acaba no es cierto no se acaba todo lo que tenemos que pensar en todo caso es en una nueva opción política para México democrática socialdemócrata me permitiría imaginarla éticamente sustentada porque como va el panismo limpio a justificar la alianza con aquel enemigo tradicional al que siempre había acusado de sucio de corrupto y de incapaz pero bueno ok se nos van siempre bien largas las entrevistas Javier a manera de cierre de esto ahorita que hacías el comentario de que a mí me veían como apestado en la cámara de la industria te consta en alguna reunión nos peleamos los concesionarios de Chihuahua ahí estaban pues prácticamente todos los concesionarios importantes de Chihuahua cuando iniciaba tu gobierno yo les decía es que ok véndanle publicidad al gobierno pero no tengan al gobierno como uno de sus principales ingresos porque eso es claudicar eso es vaya sus líneas editoriales van a tener que estar movidas y esa postura nos llevó a enfrentamientos fuertes pero uno es el México real y otro el México deseable el deseable cada vez está más lejos el real cada vez se acerca más al arreglo al contubernio es más desde desde el mismo gobierno federal yo a veces me asusto cuando por ejemplo escuché al presidente López Obrador decir que el periodismo debía tomar partido y debe tomar partido dice el presidente porque son tiempos de definición de estás conmigo o estás en contra de lo que yo sustento y lo que yo sustento el presidente lo defiende como la salvación del país y el periodismo yo lo percibo independiente y el presidente dice que el periodismo independiente es un periodismo que no tiene valentía entonces ante esas circunstancias el periodista dice no pues pues bueno pues me hago del lado del poder ahí es donde está el dinero ahí es donde están los convenios jugosos ahí es donde el periodismo puede realmente inclusive hacerse rico y hacerse héroe porque si se hace del lado de los ganadores bueno pues va a ser rico hay un medio ahí la jornada que ayer escuchaba a Loret de Mola decir que ha recibido más de 700 millones de pesos y por lo menos cifras oficiales más de 130 millones de pesos por ser incondicional del gobierno federal a que voy con todo esto simple y sencillamente a que o tienes sustentos agarraderas políticas sólidas o te van a apabullar lo primero que viene es que tienes 10 días para presentar defensa para presentar argumentos de tu defensa y en el mes de septiembre si mal no tengo entendido el congreso se pronuncia por levantarte el juicio hacerte el juicio político y las castigos que el juicio político involucra te lo digo te veo solo pues mira por lo pronto ya somos dos ahorita en un diálogo que mucha gente está escuchando entonces no estamos tan solos al menos yo ya te estoy metiendo en la carreta este mira me interesa mucho darte mi opinión sobre esta visión del presidente sobre el periodismo yo nunca he estado de acuerdo con ella ese es un tema del que yo discrepo con el presidente López Obrador a veces ni la política en su más amplia concepción debe tomar partido porque puedes hacer política desde ámbitos de la organización social muy importantes menos el periodismo el periodismo nunca puede tomar partido porque el periodismo está llamado a escrutarlo todo a observarlo todo a hacer el gran equilibrio entre el poder y la sociedad y esa función es vital por eso yo no creo ni estoy de acuerdo con el presidente López Obrador en este asunto yo sí creo que en términos ideológicos él ha planteado una definición a muchos sectores y personas en el país la polarización es un método de definición política para él pero no le puede ser atribuida y mucho menos impuesta al periodismo o a la comunicación ahora bien la jornada es el periódico que ha sido más beneficiado con recursos públicos como nunca en la historia de México se había visto a ver proporcionalmente le ha dado a la jornada tres o cuatro veces más que lo que le ha dado a las televisoras Peña Nieto en su sexenio con eso te digo todo a ver hay un estudio no sólo de la asignación publicitaria a la jornada que eso es lo de menos las condonaciones fiscales que se le hicieron a la jornada y las condonaciones de adeudos del seguro social que se le hicieron a la jornada ahí hay ahí hay un hecho y un tema muy delicado para el presidente López Obrador que yo se lo he señalado a algunos colaboradores y precisamente tocó este tema para no dejar de ladito este asunto de quieres un cargo te han ofrecido un cargo te han invitado sí me ha invitado el presidente López Obrador a a asumir algunas responsabilidades públicas y he preferido mantenerme ajeno a ello prefiero batallar Aníbal prefiero batallar entre unos y otros y prefiero a veces quedarme solo o en medio porque así como tengo grandes coincidencias con el presidente de la república tienes divergencias y eso es lo que no permite él y ahí es donde está el problema de las mentes que piensan y que es las que necesita él a su lado gente que de cerca desde el abrazo sincero le diga presidente aquí estamos mal y él no admite eso y es lo que necesita por eso mismo yo me he mantenido al margen de aceptar cualquier responsabilidad ¿por qué? pues porque cuando eres parte de un gobierno debes asumir una lealtad institucional y entonces se convierten los cauces del diferendo en otros cauces y por eso mismo yo me mantengo ahora en proyectos de carácter personal no te digo que yo no voy a participar en política bueno al menos si el congreso del estado no me inhabilita ah porque ayer o más bien antier cambiaron el dictamen ¿si sabes? no, no te olvides no sabías ese dato bueno te voy a dar otra información a las diez y media de la mañana de antier circularon un proyecto de dictamen la comisión jurisdiccional en donde había un resolutivo el segundo resolutivo que señalaba que no se iniciaba el procedimiento del juicio político en mi contra ¿me permite leerte el segundo resolutivo? si adelante tengo aquí cambia cambia es en relación con el ya publicado el que dimos a conocer bueno es que esa es que lo cambiaron minutos antes de empezar la comisión jurisdiccional el primero venía en contra de iniciar el procedimiento dice se determina no iniciar el procedimiento de juicio político en contra del licenciado Javier Corral en su carácter de exgobernador constitucional del estado en razón de que no se actualizan los requisitos contenidos en la fracción segunda del mencionado artículo 10 de la ley de juicio político y declaración de procedencia para el estado de Chihuahua toda vez que el denunciante fue omiso en agregar elementos de prueba a su denuncia esto atendiendo a los argumentos vertidos en los numerales 3 y 4 de la parte considerativa del presente acuerdo pero una llamada de palacio estatal antes de iniciar la comisión jurisdiccional cambió el sentido del dictamen y quedó como está y quedó como está por cierto Javier tenemos que terminar esta conversación pero vamos a seguir platicando tan a gusto es la primera vez que platicamos más o menos tranquilos pues es que ya no eres gobernador mira cuando fuiste gobernador estuvimos lejos ahora que no eres y que bueno no 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 para nada tú tenías tus formas de ejercerlo y ok pero ahora que ya no eres gobernador y que yo busco en ti una fuente porque sé que es una percibo que eres una persona honesta percibo que no robaste en el gobierno del estado no lo dudes percibo que entonces por eso me acerco a ti cuando busco cosas este como estas pues y te quiero hacer una 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 hablaste de lealtades la lealtad en la política es difícil de encontrar yo entiendo la lealtad como la coincidencia de principios en base a tú eres mi amigo y te soy leal porque sé que nunca como amigo me vas a pedir algo que no sea correcto lo otro es complicidad y el que yo te tape las espaldas y cuídame las espaldas porque me le es leal no me estás cuidando las espaldas porque yo soy un rufián y tú eres otro y tú eres mi cómplice no somos amigos leales y eso en la política se confunde y a cada rato hablan de lealtad y siendo la lealtad un valor humano fundamental en los seres que se consideran bien hechos y la complicidad cosa común en la política si no eres mi cómplice no me eres leal entonces no te quiero cerca no 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 cómplices nos hacen mucho daño de complicidad ha estado lleno el gobierno desde décadas atrás y por tener gobiernos de cómplices de compadres corruptos e ineptos es que el país no es primer potencia mundial sino un pobre país no un pobre porque somos la catorceava o quinceava potencia económica del mundo pero podríamos ser primera potencia si no se nos hubiera gobernado con falsa lealtad y con complicidad basada en nombro a mi compadre porque me es incondicional no se no importa que sea incompetente al cabo me va a cubrir las espaldas entonces bueno yo te ofrezco que sigamos con los canales abiertos y si hay algo que decir me llames y lo digamos a través de este medio que mientras nos lo permitan vamos a seguir en la misma postura pues yo te agradezco muchísimo tu generosidad el ofrecimiento y sobre todo más que generosidad yo te agradezco que seas leal a tu vocación de comunicador y que que resistas y que nunca la PL vaya a caer como han caído otros muchos en el tema del mercantilismo informativo decía Rizaka Kapuscinski que desde que la información se convirtió en negocio lo menos importante fue la verdad y yo te pido que para ti siempre la verdad sea el valor superior porque también diciendo la verdad hay negocio en los medios de comunicación claro mientras la gente nos crea de eso debemos vivir y no de la publicidad que se usa para comprar criterios y cosas de esas ya rechazamos cañonazos de varios cientos de miles de pesos te felicito por eso te felicito por eso Javier vamos a seguir en contacto y bueno lo que viene me imagino que te vas a defender ojalá bien si nos vamos a defender bien ahora verán vamos a hacer de este juicio político una gran oportunidad para organizar a un grupo social que ya está muy inquieto y muy preocupado por lo que está pasando en el estado de Chihuahua y también quiero decirles que vamos a tener la compañía de personalidades muy importantes del ámbito nacional en los próximos días vamos a ir platicando también sobre eso Aníbal para que te des cuenta de que no estamos solos Javier Corral buen día abrazo gracias y felicidades por tu cumpleaños de ayer muchas gracias 56 ya me estoy haciendo viejo cuando es el de Cintia el 8 aquí está aquí está escuchándonos pero pero no quiere salir a cuadro está toda es de mañana pero aquí te está escuchando ella y te manda un gran saludo un abrazo a ambos buen día gracias gracias el 8 es el de Cintia el 8 es el de Cintia felicidades anticipadas gracias Javier a ti Aníbal gracias 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 gracias